Y si me ven con el celular es porque yo siempre estoy atento a las redes sociales y es que los famosos siempre dan de qué hablar a continuación el segmento en línea con todo lo que aconteció con los famosos en las redes. Para comenzar este línea nos vamos directo a Italia, lugar donde han derrochado su amor la mismísima JLo junto a su pareja Alex Rodríguez. Alex no dejó de hacer sus ejercicios mientras que JLo aprovechó para hacer compras, recorrer las calles de Italia, hacerse sus fotos y sorprender a sus fanáticos en un famoso restaurante cantando sus éxitos musicales y quién sabe si Alex aprovecha para entregarle el anillo. Y en Italia también estaba el cantante urbano Ozuna, quien publicó varias fotos cerca del mar y por supuesto que compartió su felicidad con sus fanáticos a través de las redes sociales. De Italia nos vamos a New York, donde se presentó en conciertos recientemente Shakira y sorprendió a sus fanáticos tomándose fotos con todos ellos. Y seguimos en conciertos. Uno que se llevó tremendo susto fue Nicky Jam, que confundió un efecto de pirotetnia con un tiroteo. Eso pasó en Monterrey, México. Para la próxima, Nicky, dile que te avisen para que no te lleves otro tremendo susto. Y continuamos en México con otro concierto con alguien que no le fue muy bien. Se trata de la cantante y actriz Angélica María, que sufrió una caída en pleno concierto. Gracias a Dios, todo está bien y ella minutos después continuó con el desarrollo de su espectáculo. Volvemos a New York, donde recientemente se llevó a cabo la gran parada dominicana y allí estuvo presente Prince Royce, que fue escogido como gran mariscal y estaba súper feliz, pues además días antes le fue entregado un reconocimiento por parte de la alcaldía de New York. En esa misma parada estaba también el Alfa, que recibió el cariño de todo su público, celebrando 10 años en la música. Y también en New York, pero en el rodaje de su primer protagónico, se encuentra La Materialista. Se trata de la película Caníbarú de Alfonso Rodríguez. Y cerramos este en línea con las sexys fotos de nuestra Francisca Lachapel, que causó furor en las redes sociales, pues fue la última figura de la edición 2018 de los cuerpos HOD de Noche de Luz.